¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un posible penalti a Dest que no se pita, un posible penalti de Jordi Alba por manos que no se pita y una expulsión rigurosa que para mí, ya dije ayer, que no es roja. Pero oye, si esto es una conspiración arbitral porque el Barça gane, entonces lo de Mendy contra el Atalanta, que es una conspiración sideral para que el Madrid gane la Champions, es que es muy fuerte cómo desviamos la atención y cómo se inicia en campañas desde todos lados. Roberto Carlos, hablando de que a este árbitro le van a dar un premio el fin de semana que viene, Roberto Carlos, el exjugador del Real Madrid, ayer Roncero en el chiringuito diciendo que la Liga ya está hecha para el Barça. Oye, señor Roncero, si la Liga ya está hecha para el Barça, hagamos una cosa, dárnosla ya. Nos la dais y punto y jugamos los partidos, pero proclamemos ya al Barça campeón de Liga. Yo firmo. Si es así como lo quieres hacer, yo firmo. Darnos ya la Liga y los próximos partidos que sean de exhibición. ¿Qué significa todo esto? Muy fácil. Significa que en el Madrid estaban muy contentos con la crisis del Barça. El 8-2, empezar muy mal la Liga, que Messi se quiere ir. Estaban muy contentos. El Barça en ruina. Les venía todo de puta madre. Lo que no contaban es que con un Messi que se quería ir, con un Barça en transición, con un Barça roto financieramente hablando, con un Barça hecho mierda institucionalmente hablando, sin presidente, con todo, todo, todo en contra para que no hiciéramos absolutamente nada este año, para que fuera un año de transición pelado. Y resulta que estamos en la final de la Copa del Rey, gracias a los árbitros, claro, evidentemente, por los regalos arbitrales, y estamos a un punto del líder en la Liga, también por los regalos arbitrales, porque lo de ayer fue inaudito. O sea, lo de ayer fue, el árbitro verdaderamente se tiene que abrir una investigación porque estaba comprado por el Barça clarísimamente. O sea, lo de la roja es clarísimo. Es un guiño total, ¿eh? Es un guiño total. Y eso que Messi se fue diciendo, este tío me quiere sacar una tarjeta amarilla. O sea, no sé qué tipo de paquete arbitral compramos, que Messi decía, oye, este me va a sacar una tarjeta amarilla en cualquier momento para que me pierda el Clásico. Yo, la verdad, que no entiendo muy bien cómo se analizan las cosas. Si desde Madrid creen que lo de ayer fue un atraco, revisemos la hemeroteca para ver qué decían del partido post-pandemia del Real Madrid contra la Real Sociedad, contra el Real Madrid. ¿Os acordáis de aquel famoso partido? O hablemos del partido contra el Athletic Club de Bilbao, los dos penaltis, uno que se pitó y otro que no, que eran prácticamente hechos a drede idénticos. Hablemos de todas las jugadas en un mismo partido, porque ayer es una roja. Porque, claro, hablan de la mano de Alba. Sí, sí, pero ¿y la jugada de Dest? La jugada de Dest, esa no la analizamos. Esa queda fuera, esa está bien pitada, muy bien el VAR, muy bien el árbitro, y la de la mano, muy mal el VAR, muy mal el árbitro, porque está comprado. Entonces, si está comprado, si está comprado, ¿por qué coño no pita el penalti de Dest? No era más fácil, si había una puta conspiración, pitarle el penalti a Dest y acabar ya con el partido, porque ayer el Barça, si abre la lata, le acaba metiendo una goleada al Valladolid, aún jugando como estaba jugando. No hubiese sido más fácil pitar ese penalti de Dest. Ah, pero no lo pitan. Ah, ahí no hay conspiración. Se ve que la conspiración empezó a mitad del partido, o en los minutos finales. Ayer Roncero en el chiringuito, diciendo unas chorradas que no sé quién del Valencia, que es un veterano, decía, esto está para que al Barça le ayuden. ¿Pero qué dices, Roncero? ¿Pero qué dices? Es que los veteranos saben mucho. A ver, la tontuna es de tal nivel que yo no puedo ni entender cómo estos tíos están en televisión, porque la tontuna es de un nivel de un grado tan alto. Mirad, ayer estaba leyendo un artículo en El País, creo, de un tío que era el exdirector de la Real Academia de las Lenguas, que ha escrito un libro que dice cómo la tontuna se está apoderando del discurso público a gran escala. Todo el mundo tiene un altavoz y estamos metiendo a tontos a dejar que digan lo que quieran, como quieran y cuando quieran, incluido un tío disfrazado de Spiderman que habla del Barça. Pero, verdaderamente, que se esté montando el revuelo por el partido de ayer, si lo de ayer merece este revuelo, que hasta el alcalde de Valladolid se pone a tuitear que a su equipo le han robado el alcalde una figura pública. ¿Qué tiene que ver en el fútbol un señor que tiene que gestionar una ciudad? Pues el señor alcalde, con sus santos cojones, ayer tuiteando que al Valladolid le han robado el partido descaradamente, tirando mierda de mala manera. Mirad, hay partidos donde, evidentemente, uno puede decir, oye, el VAR no hay quien lo entienda. El VAR no hay quien lo entienda. Está mal configurado. Pero intentar querer hacer ver que ayer hubo una consigna porque alguien, no sé, el roncero decía, no, que está La Porta y que ya sabemos los amigos de La Porta. ¿Pero qué estás diciendo, majadero? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Pero qué hierba te estás fumando que está caducada y te estás sentando mal, hijo mío? O sea, un poquito de cordura. Si lo de ayer es un robo y un atraco y una conspiración, entonces analicemos lo que pasó pospandemia con el VAR. Y entonces, si esto es constitutivo y es prueba de algo, señores del Real Madrid, entonces lo que vamos a encontrar en los arbitrajes pospandemia del final de temporada del año pasado o de este año, de la temporada pasada, del año pasado, va a ser para tirar cohetes. O sea, va a ser acojonante. Hay mucho miedo, hay mucho miedo de que el Barça gane un doblete, evidentemente, porque sería un desastre. Repito, con el Barça ha hecho una mierda. Con el Barça ha hecho una mierda. En todos los sentidos este año, ahora empieza la parte institucional, se empieza a ordenar. Pero con el Barça ha hecho una mierda. Su máxima estrella que se quiere ir con un burofax. La economía ha hecho una mierda. El equipo funcionando como el culo. Goleada con el PSG, que nos joden por aquí, que han estado a punto de echarnos de la Copa del Rey, que lo remontamos varias veces. Claro, en Madrid estarán acojonados. Porque ven que el Barça, a pesar de estar re jodido, podría tener un mejor año que ellos. Porque ellos tienen que ganar la Champions, que es más difícil que lo que tiene enfrente el Barça, para hacer un doblete. Así que bueno, prepararos porque realmente la exageración que estoy viendo con respecto al arbitraje de ayer, por una roja injusta, que es verdad que es injusta, aquí no nos vamos a esconder de que fue una roja clarísima. Fue una roja totalmente injustificada para mí. Pero una roja malpitada no es un robo ni una conspiración. Porque repito, si tuvieran un poquito de luces y quisieran vender la moto de la conspiración, la jugada de Dest en la primera parte se pita a penalti y a tomar por el culo, que era mucho más fácil conspirar con esa jugada que con todo lo que viene después. Así que no jodamos más con este tema. Los arbitrajes sabemos que en España, y yo soy el primero que lo vengo diciendo, no por conspiraciones ni por teorías raras. Estoy diciendo que el arbitraje tiene un nivel bajo en España. Bajo. Y el Bar, peor. Pero lo que pasa es que aquí la gente no quiere resolver nada. Aquí lo que la gente quiere es ganar. El fútbol le importa tres huevos. La credibilidad del fútbol, tres mierdas le importa. El que es del Real Madrid solo quiere que gane el Madrid. A toda costa, con trampas, sin trampas, da igual. Y parece ser que los del Barça a veces también pareciera que queremos ganar con trampas o como sea. Y aquí, no sé, hay que preocuparse por el fútbol y por el espectáculo y porque el arbitraje sea invisible. Pero esta gente que va de erudita, de criticar, de tirar conspiraciones así a lo loco, y no propone una sola idea para mejorar el Bar, para mejorar el arbitraje. Ni una, ¿eh? No tiran ni una sola idea para mejorarlo. ¿Por qué no quieren mejorarlo? Hombre, porque ya saben lo que pasa. O sea, ¿para qué voy a mejorarlo si casi siempre me conviene? Porque ahora lloran por lo de ayer, porque están acojonados, pero como los arbitrajes casi siempre les van a favor, pues evidentemente arreglarlo, su puta madre lo voy a arreglar. Prefiero que funcione así, de vez en cuando quejarme, pero claro, con las veces que me favorece, como para cambiarlo. Claro, prefiero hablar de conspiraciones cuando no me gusta. Y ya está. Hola, chavalotes, lo dejo aquí. Nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo y vecino de España Hércules. Es evidente que se viene el Clásico y desde Madrid empieza el ataque cavernícola. Es que no hay otra. Si es que, vamos, es que es matemático. Si no hace falta, no hace falta ni pensarlo. En Madrid están acojonados. Tienen una semana súper dura. Pueden, en una semana entre hoy y el sábado que viene, el panorama del Madrid puede ser o cojonudo o una auténtica mierda. Hola, chavatos. Nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo y vecino de España Hércules. Hasta la próxima.